Dan a conocer los nominados a los American Music Awards. Es precisamente Drake y Rihanna quienes lideran este listado con 13 nominaciones. Y en la categoría como artista favorito latino del año se encuentran J Balvin, Enrique Iglesias y Nicky Jam. La premiación se realizará el domingo 20 de noviembre y el público puede votar por sus artistas favoritos en la página AMA.VoteNow.tv Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-Listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déjame esa larga, no sé cuánto tiempo le voy a dar.